Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Al Día, en este martes 27 de febrero 2024. Nos da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Jesucristo es la vida moral, no hay otro código verdadero, no hay otra ley propiamente dicha para los hombres que la ley de Dios. Esto es la semilla de espiritualidad para el día de hoy, 27 de febrero de San Antonio María Claret, del capítulo Dios y Padre mío. Me han preguntado de dónde leo esto, bueno así se llama el libro, los cinco minutos de San Antonio María Claret. Y lo pueden conseguir acá en la oficina parroquial del Santuario Nacional. Una meditación, una dosis, yo digo como una dosis que nos va a iluminar cada día del año. Está muy interesante y esto lo podemos aplicar día a día a nuestra vida y de esta forma pues ir en ese camino de conversión, sobre todo ahora que estamos en tiempo de cuaresma. Esto es Al Día, bienvenidos, comenzamos. Aquí estamos con ustedes, bienvenidos. Esto es Al Día, qué gusto estar aquí en vivo, una y una de la tarde. Estamos a través de las frecuencias de nuestros hermanos de Radio Hogar, la voz de tu iglesia y también a través de las plataformas de Radio Claré Digital. Gracias por estar con nosotros y nos da mucho gusto, verdad, dándole gracias al Señor que nos permite estar día a día, aquí al día, poniéndonos todos al día. Suena como un trabalengua, pero así es la temática del programa. Usted a relajarse, a disfrutar del reposo o del almuerzo, pero esa parte no se la voy a robar a Yanio. Samir está con nosotros de regreso, bienvenido, Samir y Yanio. Buen provecho a todos los que en este momento están almorzando en su momento sagrado. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Samir. Bueno, Samir acá está enmascarillado, dice. Te escucho un poquito lejos, no sé si al aire estás bien. Ahora sí, pero está enmascarillado acá, Samir. Yo pensé que era Batman cuando entré aquí y después cuando miré, no era Samir. Así que está acá. Bueno, y saludos también a los amigos. Espero no ser el causante de... Y saludos a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Gar, la voz de tu iglesia en los 103.7 FM, 101.1 FM, 99.1 FM, 93.1 FM y 94.1 FM. Cobertura a nivel nacional y un poquito más allá. Un poquito más allá dependiendo del clima. Oye, también hay un canal de cable. 857 de Tigo. Así mismo, ahí está. Entonces, para que usted escuche Radio Gar las 24 horas del día, toda su programación dentro de... Es la programación al día de lunes a viernes a la una de la tarde. Recuerde, como dije, estamos en vivo desde los estudios Corazón de María de Radio Claré Digital, ubicados en el Santuario Nacional del Corazón de María. Pues bueno, ¿qué tal, Yanyo? La información con la que vamos a iniciar hoy, de una forma, pues, yo sé que esto ya es el pan del día de hoy, pero siempre es bueno comentarlo. Sí, en verdad que todo el país estuvo en expectativa. El esperado debate, presidente. Exactamente, muy esperado. En muchos lugares vi que todo el mundo tenía el televisor puesto en el debate. Todos los ojos estaban puestos en el DOMU de la Universidad Nacional. En verdad que un debate que, a mi parecer, en parte fue más de lo mismo. Igual como ha pasado en otras campañas, observé ciertas cositas ahí que me dejaron como que así, ¿no? Con las dudas. Lo que sí tengo que también decir, y que esto no vuelva a pasar en los próximos debates que vengan, es lo que sucedió con una periodista de TVN y con su camarógrafo, que eso no vuelva a pasar más. O sea, yo en verdad que estoy también en contra de ir ya a golpear a periodistas. Ya estamos cayendo en algo que no debemos de caer. Ya irnos a, como dice, a los golpes, no. Y esto sí es decirle a los candidatos también que es bueno que la gente, que esto es parte de la democracia, de ir allá a hundear las banderas. Y a, ¿cómo te digo? Y a su candidato preferido, bueno, darle los ánimos y todo, ¿no? Pero ya llegar al punto de los golpes, los empujones, ya estamos pasando en la raya. Y creo que esto hay que controlarlo antes que pasen otras cosas. Entonces, lo digo para los próximos debates que vayan a pasar. El próximo que viene va a ser en David, en Chiriquí. Ok. Así que entonces, el 13 de marzo va a ser, para decir, el 13 de marzo. Pero el punto es este, ¿no? Y que yo, en verdad, no lo apruebo esto de ya llegar al punto de golpear a periodistas. Hay algo que hay que aclarar y es que el periodista, ¿verdad? Es una persona que está trabajando en un medio y que el medio le está pagando. Y es un, bueno, es un empleado, un colaborador del medio. Y es una persona como tú, como yo, como cualquier amigo oyente que está escuchando, está trabajando para una empresa, ¿verdad? Y por ende se debe llevar a la directriz de la empresa. Porque si no te llega a la directriz, simplemente la empresa te dice, chao, aquí está tu carta y te vas. Así de sencillo. Entonces, no echemos la culpa también al periodista de las cosas, que está haciendo su trabajo. Entonces, ya ir a los golpes como que no. Ahí es la parte que creo que ha empañado también este debate, el día de ayer. Pues sí, sí, como tú bien lo dices, es cierto, ¿no? Obviamente estamos en contra de todo tipo de violencia. Y no importa contra quién es esa violencia. La cosa es no violencia en nada. Y hablando, como tú dices, pues lastimosamente estas cositas empañan un poco, pues, lo que es una fiesta. Porque al final yo siento que un país que todavía tiene elecciones, que todavía tiene debates, pues es un país que vive en democracia. Entonces, es una fiesta electoral. Al final es una fiesta. Entonces, estas cositas van empañando esa fiesta. Obviamente, como ya hemos escuchado, pues sabemos ellos, estas personas, a qué grupo pertenecen. Lastimosamente, pues ya le corresponde a los candidatos que pongan, que manden ese mensaje, ¿no? De orden. Porque al final, pues esto lo que hace es empañar también la campaña política de ese candidato, ¿no? Entonces, yo creo que me imagino que esta persona, pues, tomará cartas en el asunto, mandando ese mensaje de que, por favor, pues que está bien. Porque, ojo, se dijo que no está prohibido el ir y asistir afuera y todo eso. O sea, que se puede ir, claro. O sea, estamos en democracia y todos tenemos derecho a asistir e ir a apoyar, aunque sea desde afuera, pues, al candidato de nuestra preferencia. Lo importante es tener esa, guardar ese comportamiento. Fíjate que este tipo de actos es lo que a veces nos hace, siempre digo yo, ¿no? Que estas, lastimosamente, son algunas unidades, no son todo el mundo, obviamente. Pero como estas pocas unidades habrán más, que les gusta fomentar todo esto. Y esto lo que me lleva a mí a reflexionar es que por eso es que no maduramos como país. Porque todo lo queremos convertir en problema, todo lo queremos solucionar con golpes, todo lo queremos, o sea, al final, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo una sociedad va a avanzar teniendo este tipo de reacciones o pensando que así se van a solucionar las cosas? Quisiera saber yo si con ese espectáculo tan feo que se dio anoche, pues, ¿se logró algo a favor de Panamá? No creo. Entonces, está más que claro que esta no es la solución a las cosas. Y como siempre, nosotros muy responsablemente llamamos a todo el mundo a que, miren, todos tenemos derechos a protestar, pero siempre con orden y respetando a terceros. No, nunca afectando. Y ese tema de agresividad, imagínate, contra los medios. Yo sé que hay una campaña negativa en contra de los periodistas, de ciertos medios de comunicación. Pero, oigan, digo, estamos en la libertad también de criticar al periodista, si así queremos, pero no agredirlos. Exactamente, sí. Y vuelvo y repito, o sea, el periodista se debe, en este caso, al medio, porque le está pagando, que es la realidad, le está pagando su salario. Y, por ende, tiene que irse en esa directriz. Y si no lo hace, simplemente le dan su carta de despido y chao, ¿no? Así de sencillo, como un trabajo cualquiera. Así es, ¿verdad? Lo otro de Jesús, también poner el punto o el ganchito positivo, es en la puntualidad. Inició puntual, a la hora que era. Bueno, es que este tipo de producciones, obviamente, tienen que ser puntual. Hay, primero, hay un compromiso con el país, segundo, hay tiempo aire, tiempo aire que en televisión cuesta un dineral. Entonces, por lo tanto, hay que respetar. Todo el que maneja tema de producción, menos el teatro, ¿eh? Todo lo... Me encanta el teatro y me fascina el teatro, pero todavía... Bueno, yo sí, hago una aclaración. El Teatro Nacional sí ha tomado esto como una regla, ¿eh? Y los felicito, de verdad, fascinado. Lastimosamente, otros teatros todavía les cuesta un poquito, pero llegará el día en que vamos a respetar. Si decimos que la función comienza a las ocho y media, ocho y media se cierran las puertas, y por respeto a los actores y a los que compraron su boleto y llegaron temprano, miren, no lo vamos a poder dejar ingresar. Esto tenemos que aprenderlo. Pero bueno, esto es cultura y aprendizaje. Ahora, regresando al tema del debate político que tú dijiste en la puntualidad, pues obviamente es una producción en vivo. El tiempo aire en televisión cuesta dinero, por lo tanto, hay que respetar esos parámetros. Así que fuera el colmo que no lo respetaron. ¿Sabes por qué lo digo? Porque a los invitados que podían entrar al domo, se les dijo que tenían que llegar antes de las siete de la noche, y hubo muchos que llegaron después de las siete de la noche y no los dejaron entrar. Y me gustó eso también. Y eso está muy, pero muy bien, porque estamos mal acostumbrados a que nos dicen el evento comienza a las siete. A las siete y diez estamos llegando. Entonces, nos ponemos bravos porque no me dejan entrar, es que yo pagué mi boleto, es que tengo... Entonces, empiezan los derechos, 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 derechos. Y dónde están los derechos de los demás. Entre comillas, hora panameña. Sí, eso de la hora panameña, para mí es una cosa que nunca he estado de acuerdo. Lastimosamente, a veces te ponen, dices que van a hacer un boleto para algo. Ey, vamos a empezar a qué hora, a las ocho y media. No, pero pongan a las siete, para que la gente tenga media hora. O sea, no, no hagamos eso. Tenemos que educarnos un poquito más en esa cosa. Yo conozco personas, lastimosamente, que saben que tienen que llegar a las siete en punto, y dicen, ay, es a las siete. Diez para las siete están saliendo apenas de la casa. Entonces, obviamente, van a llegar tarde. Entonces, me gustó mucho, ¿no?, que muchos que estaban invitados no pudieron entrar por eso, porque no llegara a la hora. No nos alejemos tanto de la parte central de este primer debate presidencial, que obviamente, como ya todos sabemos, tuvo temas como la inseguridad ciudadana, el desarrollo sostenible, la caja del seguro social, educación y desempleo. Imagínate, temas importantes. Ahora, yo siento que también, bueno, este es un debate, claro, por la cantidad de candidatos también que tenemos, una cosa impresionante. Un minuto para mí es nada. Sí, el tiempo es muy cortito. El tiempo era muy cortito. Un minuto es nada. Si a nosotros aquí, 50 minutos, a veces se nos hacen nada. Imagínate, un minuto para dar a conocer tu propuesta de cómo nos vas a solucionar X o Y problemas. Y sobre todo en este tipo de temas que se trataron en este primer debate que son tan importantes y primordiales. Ahora, si hacemos un pequeño análisis, inseguridad, ¿qué te pareció? En general, ¿eh? En general, bueno, las puestas de seguridad, si lo vemos desde el punto de vista en general, vi que no me convenció ninguno, honestamente. No me convenció. Por las, entre comillas, propuestas, no me convenció. ¿Qué va? Ninguno. Bueno, yo mencionando, hablando solo un poquito sobre inseguridad, yo entiendo que es bien complejo este tema, porque yo siento que para brindarnos mayor seguridad hay que quitar a altos dirigentes. Eso es una. Lo cual es bien difícil. A lo que muchos llaman los famosos cuellos blancos y todas estas cosas, ¿no? Que se mencionó mucho ahí. Mira, aquí podemos hablar con un poquito más de libertad, porque al final no fueron rumores. Son cosas que se dijeron a nivel nacional y que todo el mundo lo pudo haber escuchado. Todo el mundo lo vio, sí. Bueno, no todo el mundo, no todo el mundo. No me voy a desviar del tema. Nada más te menciono esto rapidito. Se dice por ahí, en una encuesta que salió, que tal vez un 60% no vio este debate presidencial. Este debate presidencial. Esto es preocupante. 60% de la población aparentemente no lo vio. ¿Y qué encuesta fue esa? Eso salió publicado el día de hoy. Pero imagínate, 60%. Y yo me atrevo a decir algo. Yo me estaba haciendo una cosita, lo puse aquí en el celular, a través de YouTube, que se estaba transmitiendo también, y pasaba algo curioso que también, mira, que también hoy escuché un programa y han dicho lo mismo que voy a mencionar yo hoy. Al iniciar este debate, más o menos había como una llegada, eso baja, ¿no? Sube y baja, ¿no? Los views, o las personas que están conectadas en ese momento. Sí, con el que entra y hay que subir. Pero llegó un momento en que 8 mil y tanto para arriba de personas conectadas. A medida que el debate iba avanzando, esa cifra fue bajando, 5, 2, 1,000. O sea, tú te das cuenta de que algo está ahí. Pero bueno, esos son temas, quiere decir que muchas personas no han estado satisfechas o simplemente se les hizo aburrido, se les hizo tedioso. En fin, regresando acá en el tema de la inseguridad, escuchamos las propuestas, en este caso, de los 7, ¿no? Candidatos que estaban ahí en ese momento. Y tal vez puede ser que obviamente hay que apoyar más a nuestros policías. más estoy de acuerdo del tema de las iluminaciones, estoy de acuerdo con muchos otros temas de... también para... porque también se habló de la violencia doméstica, que es un tema que de verdad está afectando en los últimos tiempos a nuestro país. Y de todas las cosas que se dijeron, yo siento que hay cosas que ya existen y nos han dicho que las van a crear. Yo, ¿eh? Desde mi punto de vista. Entonces, por otro lado, es bueno tener mayor policías en las calles, estoy de acuerdo también. Pero si no limpias la institución también, ¿de qué te vale tener más policías? Sí, es que tienes que limpiar de adentro hacia afuera todo. Exacto. Porque hacia adentro está la poderumbre o lo que está sucio que tienes que limpiar. Yo siento que hay temas que tal vez no quisieron tocar, no sé si es por compromiso, por miedo o por qué, la verdad, pero... pero ahí faltó, o sea, ahí faltó mucha, mucha información. Hay propuestas que yo digo, estas propuestas a mí no me van a dar mayor seguridad. Se la pasaron también una y otra vez diciendo, las madres están preocupadas porque sus hijos no salen. Sí, claro, porque no salen a la calle y si regresan todas las madres están preocupadas, pero nos faltó que nos digan cómo vamos a hacer todo esto, un plan como más más fuerte, ¿no? Con concreto, ajá, exacto. A mí no me convenció, en verdad. Algo, un temita por ahí, limpiar las instituciones. Yo creo que eso es importante, pero hay que ver quién de los siete candidatos o ocho, ¿no? O ocho, aunque había uno ausente. Los que estaban participando eran siete. Exacto, los que estaban participando, quiénes de todos ellos tendrán la valentía de llegar a ser presidente, de limpiar las instituciones como tal. Esa es una gran pregunta que muchas personas tienen duda todavía. Imagínate, casi un 49% de personas que todavía no saben ni por quién votar. Eso también es peligroso. Sí, no, y que hay muchos que con este debate, si estaban dudosos, algunos quedaron con más dudas todavía. Otros, quizás les convenció a alguno y les gustó, pero hay otros que definitivamente quedaron todavía con más dudas. Es más, mira, lo que tú dices de la limpieza, hay algo que tiene que combatir y es la narco, la, la, la narco, narcopolítica, política exactamente que eso nadie quiere mirar para allá, nadie quiere mirar para allá, pero hay una realidad que está pasando en Panamá. Bueno, por otro lado, con todo respeto, porque tengo el derecho, el derecho de preguntar y lanzar la pregunta al aire, yo quisiera saber también en dónde podemos ver que somos un país tan seguro a la altura de Francia, de Canadá, ahora, tampoco conozco las cifras de Canadá para ver si es tan cierto que son tan seguros. Bueno, esta mañana la gente se levantó y dijo, bonjour, ¿cómo tal? ¡Buuu! Bueno, esto, esto, obviamente, acá lo decimos de esta forma, pero no es burlándonos tampoco, yo creo que, que de verdad necesitamos saber esas informaciones en qué se basan, cómo están medidos, cómo se miden, perdón, y dónde salen, dónde salen, pero bueno, es algo que se dice, se dijo públicamente, por eso lo podemos mencionar tranquilamente aquí, porque las pruebas ya están por todos lados y lo como tú dices, las personas se pararon hoy diciendo bonjour, pero los memes, no sé, de todo, los memes para todos los candidatos, ese fue el ganador del debate, los memes, sí, 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 los memes fue el ganador del debate, exactamente, pero bueno, son cositas, que nos van diciendo, bueno, de verdad que estas elecciones van a estar bien, pero bien difícil por quién decidirme, los ataques, obviamente no, no, se vieron clarito ahí, los ataques entre uno y los otros, tal vez podríamos decir, como tú me comentabas, o también yo lo noté, de que había, pues tal vez candidatos que no se quisieron enfrentar entre ellos, hubo por ahí respuestas que causaron risa en el público, en la audiencia que estaba ahí presente, y estando prohibido, ¿eh? Sí. Estando prohibido reírse o hacer algún tipo de aplausos, y bueno, hubo respuestas que sí, en dos ocasiones, ¿no? Que soltó la risa de mucha gente ahí. Hubo, bueno, y tiro este refrán, ¿no? que es muy antiguo, que lo dice, ¿no? Caimán no come caimán, y ahí se reflejó este dicho, caimán no come caimán, ahí entre dos. Exactamente, pero mira, hay muchas interrogantes, aquí nos podemos pasar todo el programa hablando de esto, pero al día no es un programa político, pero creo que estamos en el momento en que el país necesita de todos nosotros, es nuestra oportunidad, y por eso no podemos dejar estos temas más de un lado, además, son los temas que están, como se dice, candentes en este momento en todos los medios, y no podemos tampoco mirar hacia otro lado. De una u otra forma... No podemos escapar a una realidad, y esta es la realidad que estamos viviendo. Sí, exacto, y de una u otra forma, al estilo de nosotros, al estilo del día, pues nosotros tocamos estos temitas acá. Lo importante es que es muy preocupante porque, al menos con este primer debate, todavía podemos decir, no sé por quién votar. Nadie me dio una respuesta, o sea, no respuesta, nadie me dijo cómo van a realizar todas estas cosas. Sentí muchos ataques, incluso ataques personales ante uno y los otros, sacan diplomas por ahí, a lo largo, sacan diplomas, ¿qué más? Algo que me llamó la atención, y no sé por qué, y ahí sí, con todo respeto, obviamente no, noté a la señora Zulay con un tono de voz como un poco extraño. Ronca, dice ella que... Bueno, el estilo de voz es de ella, es la parte en que hablaba como si tuviera algún tipo de problemitas a la hora de hablar, lo cual, si no, la verdad que tú sabes que a veces, es que esa es la parte que te iba a decir, tú puedes identificar la imagen o esa comunicación que te manda cada uno a la hora de hablar, ¿no? Y sí, no sé, se me hizo un poco extraño, ¿no? Esa forma, porque estamos acostumbrados que cuando la vemos a ella en la Asamblea Nacional, pues es una persona que habla duro, directo, así, y acá, pues como que no la acompaña un poquito la voz, ¿verdad? No, dice que es porque estaba resfriada. Bueno, puede ser, pero sí, si tú analizas el punto de vista a nivel de comunicación, pues eso no te da tanta fuerza. Exactamente. Un saludo a Fabio Reyes que está en sintonía. Saludo, saludo, gracias por estar con nosotros. Obviamente hay otros que se ven que ya tienen experiencia en esto y que se paran y tú le ves, la imagen, la forma de mirar a la cámara, o sea, están bien trabajados en todo esto. La verdad que ahí se va notando en ese aspecto la experiencia. Igual todo eso se aprende, eso no es, eso no es que porque la persona nació con ese don, pues, yo sé que son candidatos políticos y ellos pues le pagan asesores para que también les enseñen a cómo manejarse. Recuerden que a través de nuestros movimientos ante la cámara, las miradas, el movimiento de la mano, todo eso mandamos señales a todas las personas. Son mensajes, exactamente, son mensajes que vemos. El próximo debate va a ser el 13 de marzo, como dije, en David, en el centro de alto rendimiento de la Basita, en David, como dije, y el siguiente, el tercero, va a ser el 17 de abril en el centro de convenciones Atlapa. Bueno, yo estoy seguro que estaremos esperando para ver si se mejora un poco todo lo que pudimos vivir el día de ayer en la noche en este primer debate presidencial y obviamente en el tema de educación me faltó mucho también, mucho. Demasiado. En todos, en todos los temas me faltó mucho, pero es preocupante cuando en el tema de educación pues no siento unas propuestas así contundentes, unas propuestas que de verdad nos digan, oye, esto de verdad que me llama la atención y suena chévere. Yo sé que muchos apuestan también por el tema de la tecnología. Claro, la tecnología es muy buena y creo que hay que empezar a ir por esa línea para que la educación sea de primer nivel, pero tenemos muchos otros problemas cómo voy a conectar esa tecnología en muchas regiones del país. Entonces, hay que solucionar muchas otras cosas, pero bueno, de verdad que esto nos sirve para ir entonces tanteando. Yo pienso que la idea de estos debates también es hacer que esa población que está indecisa en este momento pues estos debates los ayuden a ir tomando como una decisión, ¿verdad? Pero yo creo que los deja más confundidos y esperemos que esto no se vea reflejado el 5 de mayo porque de verdad sería muy preocupante cuando repito la cifra, más o menos un 49% de los panameños está indeciso. Exacto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Otra cosa que viene del debate y lo noté fue las preguntas, muchas de las preguntas fueron evadidas. Fueron evadidas. Sí, claro. Hablaron de todo menos a lo que es la pregunta, la respuesta. Sí. Mucha evasión. Y estaban haciendo una mucha campaña. Sí, exacto. Cuando les tocaba el tema de replantear preguntas que le daban como 15, 30 segundos ahí, se aprovechaban más que para replantear o darle un giro a la pregunta que le hicieron al candidato que ellos escogieron, lo usaron más para hacer campaña política. Entonces, es más de lo mismo. Un debate donde voy a ver lo mismo que estoy viendo ahorita mismo en las pancartas, en la publicidad que sale en la televisión, la publicidad que escucha en la radio. Entonces, creo que nos basamos en lo mismo. O sea, la verdad que van como con un guioncito que está bastante aprendido y la verdad que es la parte que te digo. O sea, hay que aprovechar el tiempo. Tras que es un minuto para que respondan o 45 segundos para que respondan en otro bloque que les dieron ese tiempo y lo utilizas para simplemente repetir lo que ya venimos escuchando en la campaña política, pues de verdad que es bastante aburrido, tedioso y la verdad nos deja con ese sin sabor. Así mismo es. Así de clarito. Oye, por cierto, Jesús, y aquí un poquito voy a salir del tema. ¿Te acuerdas que tú me habías comentado de que el caso de la Asamblea Nacional de los Diputados, creo que de los 71, eh... 60. 60 eran los que se querían reelegir. Sí, correcto. Ajá, bueno, eh... vi una información eh... ayer que en el Consejo Municipal de 26, eh... representantes que hay... este es el municipio de Panamá, de 26 que hay 23, eh... perdón, de... sí, de 26, 23 quieren reelegirse. ¿Cuánto? De 26, 23 quieren reelegirse. Qué bonito. Qué bonita familia. Exactamente. Así que imagínate. Qué bonito. Estas son las cositas bonitas que tenemos en nuestro país. Pero bueno, eso lo permitimos usted y yo. Usted y yo somos los que permitimos que estas cosas pasen, bueno, que hayan pasado, que estén pasando y ojalá, no quiero decir que seguirán pasando. El 5 de mayo tenemos la fuerza de poder que eso ya no pase. Exacto. Así que yo estoy seguro de que vamos a aprender aunque no se preocupe, tal vez este primer debate no nos dejó mucha luz, no nos dio mucha luz, no se preocupe, vamos a esperar los otros dos que vienen, tal vez ellos mismos se van a replantear y van a venir con más fuerza, mejor preparados y de verdad nos van a... nos van a tratar de dar esa esperanza que tanto queremos nosotros aquí en Panamá. Aunque... bueno, la verdad que no no quiero mencionar más del tema porque no quiero no quiero ser... ¿cómo se dice? No quiero irme por otros lados, otros caminos, vamos a decir, otro punto ya para finalizar este tema, me llamó también la atención obviamente del nivel de desempleo que tenemos en nuestro país, un reto muy pero muy grande que todavía no sabemos porque no nos dejaron claro cómo lo van a hacer alrededor de más de 700 mil personas desempleadas y dicen que puede ser más. Por eso que todo el mundo se está yendo al empleo ¿cómo se llama? Al no formal. Y la caja del seguro social, imagínate, dicen que yo no sé, a veces yo veo a todo el mundo tan tranquilo así sentaditos preocupados por la política, por la campaña, que quién viene y quién no viene y dicen que hasta junio o julio hay dinero. O sea, no es que, o sea, no es cualquier cosa. Lo triste del caso es que están esperando que la bomba explote para que entonces todo el mundo vaya a salir cuando ya está la bomba a punto de explotar. Yo siento una de las soluciones de ahí sería obviamente limpiar esa institución también. Total, total, total. Ahí está la traba. Desde la junta directiva. Ahí está la traba de todo eso. La famosa junta directiva que tenemos en esta institución y ya no voy a hablar más del tema porque después me voy a desbocar y nos van a mandar a quitar el programa. Mentira. Vámonos entonces a temas de acá de nuestra iglesia. Vámonos con el santo del día de hoy que tú me vas a informar Janio. Hoy estamos celebrando a San Gabriel de la Dolorosa. Así mismo es. Patrono de la Juventud. Escuchemos. Hoy 27 de febrero la iglesia conmemora a San Gabriel de la Dolorosa. El primero de marzo del año 1838 nació en el pueblo de Asís, Italia un niño llamado Francisco que como el famoso fundador de los franciscanos llegó a ser santo. era el undécimo de 13 hermanos y quedó huérfano de madre a los 4 años. Francisco que tomó más tarde como nombre religioso Gabriel de la Dolorosa tenía un temperamento suave, jovial, insinuante, decidido y generoso. Poseía también un corazón sensible y lleno de afectividad. Era de palabra fácil, apropiada, inteligente, amena, llena de una gracia que sorprendía. Con su familia se trasladó a Espoleto donde como el otro Francisco era un líder de los jóvenes. Allí fue a la escuela de los hermanos de las escuelas cristianas y al liceo clásico con los jesuitas. Le agradaba mucho el canto y consiguió premios en poesía latina y en las veradas teatrales. Era un joven dinámico con una gran pasión por su fe cristiana. En su habitación había colocado una escultura de la piedad para su veneración íntima. Cuando iba al teatro Meliso con su padre muchas veces salía a escondidas para ir a rezar bajo el pórtico de la catedral que estaba muy cerca. Después regresaba antes de que concluyera la función para salir con los demás espectadores. Algunas veces usaba silicio y se sabe que en una ocasión rechazó las proposiciones deshonestas de un libertino amenazándole con una navaja. El 22 de agosto del año 1856 estaba asistiendo a la procesión de la Santa Icone, una imagen Mariana venerada en Espoleto cuando la Virgen María le habló al corazón para invitarle con apremio. Tú no estás llamado a seguir en el mundo. ¿Qué haces pues en él? Entra en la vida religiosa. El día 10 de septiembre del año 1856 entró en el noviciado pasionista de Morrovalle, Macerata y tomó el nombre religioso de Gabriel. Tenía solo 18 años. Su entrega fue con todo su corazón y en la vida religiosa encontró su felicidad. La alegría y el gozo que disfrutó dentro de esas paredes son indecibles. Sus mayores amores eran Jesús crucificado, la Eucaristía y la Virgen María. En el convento de Isola, cuando los primeros rayos del sol entraban por la ventana de su celda, en la mañana del 27 de febrero del año 1862, Gabriel, sumido en éxtasis de amor y rodeado por los religiosos que lloraban junto a su lecho, abandonó la tierra y fue al cielo, invitado por la Virgen María. Treinta años más tarde, el 17 de octubre del año 1892, se iniciaron los trámites para inscribirlo entre los santos, ya que la devoción de los fieles y los milagros que realizaban eran muchos. Fue canonizado por Benedicto XV en el año 1920, declarado copatrón de la juventud católica italiana en el año 1926. Santa Gema al leer la vida de San Gabriel de la Dolorosa quedó profundamente vinculada espiritualmente con él y éste se le apareció en muchas ocasiones para guiarla y consolarla. En este día la iglesia también hace recuerdo de Santa Eduviges de Polonia, Reina, San Juan de Gorce, San Baldomero, San Lucas de Mesina, Abad. El santo del día de hoy, San Gabriel de la Dolorosa, patrono de la juventud. Copatrono, copatrono. Ah, copatrono. Ah, bueno, es que en donde yo vi la información dice patrono. Bueno, copatrono, copatrono. Este, te iba a, ah, bueno, saludos, te iba a comentar esos saludos al templo de San Gabriel de la Dolorosa allá en Arrayham. Así que saludos allá y a los padres pasionistas. Ok, excelente, buenos saludos por allá entonces y seguimos, hoy el tiempo va avanzando, hoy el día se nos ha, al día se nos ha ido rápido, son la 1 y 35, estamos en vivo y en directo desde Estudio Corazón de María de Radio Claridad Digital a través de Radio Hogar, La Voz de tu Iglesia y de nuestras plataformas también. Oye, por otro lado, sin nomás mencionando rapidito, pues el Papa Francisco sigue cancelando sus audiencias por motivo de salud, ya imagínate en tres días por segunda vez cancela, entonces él sigue con eso, aunque dicen, ya lo habíamos mencionado ayer, que no es un problema grave de salud, pero igual están tomando precauciones, de que no, imagino que no haga tanto esfuerzo y que pueda descansar un poco más para que se pueda recuperar. El resfriado, ¿no? Sí, tengo entendido. Sí, sí, correcto, correcto, así mismito. También, así que bueno, a orar mucho por él. Fíjate que ya salió la intención de oración del Papa Francisco para este mes de marzo, ¿eh? Oh, siendo hoy 27, todavía faltan dos días para que se acabe el mes. Sí, 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 ya esta intención de oración salió y dice que vamos a rezar por los nuevos mártires, testigos de Cristo. Entonces, esto mañana lo presentaremos aquí en al día, pero mira, salió temprano, ¿no? Sí, sí, me sorprendí que haya salido temprano, en verdad. Acaba de salir, por eso que me acabo de dar cuenta. Me sorprendí que haya salido temprano, porque por lo general siempre sale ahí raspandito ya comenzando el mes, ¿no? Sí, me sorprendí mucho que lo hayan soltado ya temprano. Y bueno, los nuevos mártires, de hecho, el domingo se unen los nuevos mártires ahí en Burkina Faso, ¿no? Que mataron varias personas, estaban en Eucaristía y esos son los nuevos mártires de este siglo. Claro, igual casualmente hablando de ese tema que ya que lo mencionaste, te iba a hablar de eso, secuestros y asesinatos, un oscuro fin de semana, imagínate, de persecución contra cristianos en tres diferentes países donde está el que tú acabas de mencionar y que es que se está hablando, ¿no? De que este fin de semana del 23 al 25 de febrero, 30 cristianos fueron asesinados o secuestrados en tres países del mundo. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada reportó, como ya hemos escuchado, en Burkina Faso, Etiopía, y Haití se vivió un oscuro fin de semana de persecución cristiana. Qué triste, ¿no? Y también, bueno, pasó en estos tres países, pero en otro país que también está sufriendo mucho esta persecución en Nigeria. Sí, sí, sí. La verdad que la cosa... Nosotros pensamos que vamos avanzando como sociedad y lo que vamos es regresando al tiempo de antes, ¿no? Sí, a veces me deja mucho que pensar que la pandemia en verdad como seres humanos no nos enseñó nada, porque estamos yendo para atrás en vez de ir para adelante. No, eso no hizo nada. Al menos en mucha gente no hizo nada. Y si hizo, la verdad que lo hizo lastimosamente para peor. Hay que reconocerlo. verdad que no hemos visto eso. Qué triste, ¿no? Sí, correcto. Bueno, mira, vamos a hacer una pausa musical, una breve pausa, no nos vamos a demorar mucho. Son la 1 y 38, así que yo les prometo que son como dos minutitos de pausa musical para entonces cambiar un poquito la información a otros países del mundo para ver qué están pasando por allá. Esto es Al Día, ya regresamos. La 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 Ay ya Polvo soy con toque de amor Al polvo volveré Luego de amarlo todo Y convertiré Por su gracia cambiaré Y creeré en el Evangelio Viviré por lo que creo Este es el tiempo De regresar Al amor verdadero Que se entregó Por completo Y este es el tiempo De escuchar Su voz en el silencio Tiempo de ir al desierto Y este es el tiempo De renunciar Al pecado sin miedo Tiempo de preferir el cielo Polvo soy Con toque de amor Al polvo volveré Al polvo volveré Luego de amarlo todo Me convertiré Por su gracia cambiaré Y creeré en el Evangelio Viviré por lo que creo Por su gracia cambiaré Por su gracia cambiaré Me convertiré Y me hará de nuevo Este es el tiempo De morir Para con él De verdad vivir Este es el tiempo Tiempo de sanar De perdonar De renovar De liberar Tiempo de amar Tiempo de estar Con Jesús Por Jesús Hoy 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 Un toque de amor Al polvo volveré Luego de amarlo Todo De regreso Estamos aquí En el día Se los prometí Una pausa Muy muy breve 1 y 42 de la tarde Gracias por estar con nosotros A través de las frecuencias De nuestros hermanos De Radio Hogar La voz de tu iglesia Y también a través De nuestras plataformas De Radio Claret Digital Evangelizando al mundo Por internet Vámonos entonces Hasta Alemania Donde ellos Legalizan El consumo De cannabis Es la votación En la que el parlamento Alemán Ha legalizado El consumo De cannabis En el país Con 407 votos A favor Y 226 En contra La nueva norma Permitirá la posesión De 50 gramos De cannabis También El cultivo De hasta 3 plantas Sale adelante Tras este debate En el Bundestag Alemania aprueba así Una de las leyes Sobre marihuana Más permisivas De Europa Donde esta droga Sigue siendo ilegal En la mayoría De países Pues como ves Esta noticia La verdad que Yo no se si esto es bueno Este malo Dicen Dicen Por ahí Que a veces Es bueno Cuando legalizan Porque el consumo Baja Si la clandestinidad Más que todo De eso Baja Si el consumo Baja Ahora cuando Cuando al principio Escuché Pensaba que bueno Iba a ser para Para métodos De medicina Pero yo me conté Que no Es para recreativo Entre comillas Bueno Recreativo La verdad que no No creo que sea No le veo nada Tampoco Pero si lo están haciendo Para que supuestamente No haya Entre comillas Tráfico de Entonces Si bueno No se La verdad que hay que ver Los estudios que dicen De todo esto Yo se que hay países Que han tratado De aplicar esto Con esta misma idea Pero No se La verdad que no se Como les habrá ido Pero bueno Ahí esta Imagínate Puedes tener Hasta tres plantas En tu casa Ay Dios mio Si Esta vez Esto a veces no es bueno La verdad que estas cosas No bueno No es bueno De salida no es bueno Aunque siempre esta el debate De esto Del cannabis medicinal Si para uso medicinal La planta es buena Para el uso medicinal Que conste Que te lo voy a recalcar Uso medicinal Es bueno Bueno Para recreativo no Bueno Ahí veremos Que va pasando Entonces en Alemania Una vez Ya veremos en un año Puede ser como en un año Para ver como Como se comporta Como se comporta Si esto empeoró O ayudó Ya veremos ahí Por otro lado Fíjate que Desde hace rato Estamos viendo Este tema De los agricultores En Europa Si Y esto todavía Tiene tiempo Si, si, si Y esto todavía no para Y la ira sigue Sigue y sigue La verdad que Que es increíble Lo que está pasando Con los agricultores Y en Europa General Vamos a ver O escuchar Esta nota Agricultores europeos Queman neumáticos Y contenedores En Bruselas Este lunes Para manifestar Su descontento Con las normas europeas Más de mil manifestantes Tomaron las calles Del barrio europeo De Bruselas Mientras los ministros De agricultura De la Unión Europea Se reunieron En la capital Los agricultores Exigen El fin De los acuerdos De libre comercio Así como La regulación Del mercado europeo Quitamos alejarnos De la lógica neoliberal Que hace que los precios Sean demasiado bajos Y no cubren Los costos de producción Así que queremos Precios Que cubran Nuestros costos De producción Para que podamos Vivir de nuestro comercio Pedimos que se refleje En la legislación europea Que los precios Pagados a los agricultores No sean inferiores España lo ha hecho ¿Por qué no lo hacemos A escala de Europa? La comisión europea Ya intentó Calmar las tensiones Con una exención De la obligación De retirar tierras De la producción Así como Una revisión De las normas Para los productos Procedentes De fuera De la Unión Europea No obstante Los manifestantes No están satisfechos Son gestos neoliberales Que nos marcan La ruta Para seguir adelante Pero no queremos Las migas Queremos el pan Si no queremos el pan Queremos la panadería Así que esta Europa Debe dejar De intentar Satisfacernos Con medidas Antioambientales Y antisociales No tienen que apoyarlos Con el derecho De una agricultura Sostenible Los 27 ministros De agricultura De la Unión Europea Se reunieron En la capital belga Para buscar soluciones A los problemas De los agricultores Como por ejemplo Las trabas administrativas Que para muchos Son demasiado complicadas La burocracia excesiva El mal De todos los países Casi Mira Voy a poner aquí Muy a El argor panameño No le patees La lonchera Al otro Y eso es lo que está haciendo El gobierno En este caso De ellos En Bélgica Y en otros países De franceses Patees la lonchera O sea Ese es su pan Y están jugando Con el pan de ellos Muchas veces Estos acuerdos Y eso pasa hasta aquí En Panamá Sí, pasa aquí en Panamá Esos acuerdos bilaterales Que no sé qué Con otros países Y que la otra Que por el beneficio Del... Mentira Terminamos beneficiando A esas grandes empresas Mundiales A los bolsillos Y a los pobres Vamos a llamarle Bueno, en este caso Agricultores pues En el caso De los agricultores nacionales Los terminamos sacrificando Sí, exactamente Para traer Producto importado Más barato Y no compras El que tienes El nacional Y por consumir El nacional Si para eso Digo, lo tienes En tu país Lo trabajas ¿Por qué conseguir Algo de afuera Si ya lo tienes Aquí localmente? Exactamente Exactamente Pero bueno, ahí vemos No, esto se da En todas partes del mundo Y este problema De ellos allá Con sus agricultores En estos países europeos Ya tiene meses De estar Tiene meses Sí En ese dilema Así que bueno Ellos sacan todo Su maquinaria A las calles Incluso hubo una noticia También que ellos Tiraron No sé si era Un ministerio Un lugar Ahí en Francia Le tiraron estiércol Sí Le tiraron estiércol Bueno, esas son cosas Que no deberían de pasar Pero bueno Vámonos entonces Adivina A dónde nos vamos En este momento Así Nada más como que Te vas a reír Pero no pines ¿Qué será? Nos vamos hasta Francia Ulala Donde la Torre Eiffel Vuelve a estar abierta Para visitantes Tras huelga De sus trabajadores La Torre Eiffel Ha reabierto Cerrada durante Durante seis días Debido a una huelga De empleados El monumento Más famoso de París Ha reabierto al público Después de que se alcanzara Un acuerdo entre los sindicatos Y la dirección El domingo por la mañana El equipo técnico Intervino para poner en marcha Los ascensores Y garantizar la seguridad De los visitantes Los seis días de huelga Provocaron la pérdida De aproximadamente 100.000 visitantes La dirección Pidió disculpas A los turistas Que no pudieron acceder A la torre Y aseguró Que se les reembolsará El dinero de la entrada Bueno Si usted tiene planes Para ir A París A Francia Pues ya puede ir tranquilamente Porque ya La torre Está abierta Además recuerden Que el día de hoy Este es el destino De moda Para los panameños Pueden ir Sí Hay mucha seguridad Sobre todo Así que Exactamente Nada le va a pasar Puede tener la seguridad De que la torre Ya está abierta Eso sí Bueno Ay Dios No van a regañar No van a regañar Lleven eso Si lleven un buen billetito Porque no es barato Tampoco ir a subir La torre Sí No van a regañar Vas a ver Bueno Ya te lo diré Ya mañana le digo Si nos regañaron O no Nos regañaron Bueno El día mundial De las ONG Es el día de hoy 27 de febrero El día mundial De las ONG Se celebra anualmente El 27 de febrero Fue reconocido Internacionalmente En 2014 Por Helen Clark Administradora Del programa De las Naciones Unidas Para el Desarrollo En Helsinki Finlandia ONG Son las siglas Que se utilizan Para hablar De las organizaciones No gubernamentales Las ONGs Son entidades Sin fines de lucro Independientes Y voluntarias No están ligadas Al Estado Ni a organismos Intergubernamentales Este 27 de febrero Día internacional De las ONGs Es una gran oportunidad Para agradecer Todos los esfuerzos Realizados Por los voluntarios Y sus organizaciones Así como Promover sus valores Y dar a conocer Los logros Que consiguen En sus comunidades La participación De las organizaciones No gubernamentales Es crucial En la sociedad Ya que ayudan De forma altruista A distintas problemáticas Sociales Como acabar Con la desigualdad social Descentralizar el poder O incluso Crear un contrapeso Para que las decisiones No solo sean tomadas Por empresas O gobiernos En las ONGs No buscamos Acomodar el capital O imponer algún tipo De orden Sino genuina Y orgánicamente Aportar al bien social La organización De la sociedad civil Pauta Forma parte Del grupo De las ONGs Desde hace 15 años El propósito De Pauta Es acercar A niñas Niños Y adolescentes A la ciencia Y crear espacios En donde Todas y todos Puedan desarrollar Su capacidad crítica Encontrándose Y desarrollando Sus habilidades En Pauta No buscamos Un fin económico Sino una reconfiguración Con un fin social Hoy 27 de febrero Reconozcamos La gran labor De las ONGs Saludos Y felicitaciones Entonces A todas las ONG Que de verdad Que hay unas Que hacen Unos trabajos Extraordinarios Siempre en busca De ayudar A los más necesitados Creando Diferentes tipos De programas Que ayudan También obviamente A la educación La educación en artes En muchas cosas De verdad que sí Así que felicidades Para todas las ONG En este día Principalmente Las aquí de Panamá Que hay bastante También Y que trabajan mucho Exactamente Exactamente Oye Jesús Por ahí un saludo A Don Andrés Blanco Que está en sintonía De al día En vivo Dice En vivo Sintonizándolo Imagínate Guau En vivo Sintonizando En vivo Sintonizando Exactamente Así vivo ¿Cómo es en vivo Sintonizando? En el área Ok Bueno Un saludo Oye tú sabes que Ahora hablando Un día como hoy Sabes que un día Como hoy Pero del año 1977 Debuta por primera vez En la selección de Argentina Diego Armando Maradona A los 16 años Ok Mira Interesante Interesante dato De un día como hoy Oye por último Que ya el tiempo Se nos está terminando Ayer fue el día mundial Del pistacho Sabes que el pistacho También Hay como estudio De que ayuda mucho A la salud Prestemos atención Un puñado de pistachos Al día Reduce el riesgo cardiovascular Contribuye a mantener Los niveles de azúcar En sangre Y ayuda a alcanzar El peso ideal Los expertos Recuerdan en el día mundial Del pistacho Los beneficios De este fruto seco Rico en antioxidantes Que lejos de engordar Ayuda a controlar el peso Y a conseguir Una dieta equilibrada Una de las principales Caracterias de los pistachos Es que se toman Sin tostar Y sin sal Por lo tanto De alguna manera Esto es un valor añadido Que tiene el pistacho Y hay numerosos estudios Que señalan Que son útiles Para control Del peso corporal Y para mejorar El riesgo cardiovascular Los pistachos Son además Un aliado Para los deportistas Según un estudio De la Universidad De Vanderbilt Los jóvenes Que toman pistachos Controlan mejor Su peso Y aprovechan La grasa De la dieta Para obtener Energía más eficiente Los pistachos Serían una grasa Saludable Que aportan Energía Dan saciedad Y esto hace Que después Durante la comida La persona Consuma menos calorías Globalmente Y también Tiene un efecto A nivel intestinal Que ayuda a eliminar Grasa Y un cambio De la flora intestinal Que le dan Características saludables Ona Batlle Jugadora De la selección española Es una de las deportistas Que apuesta Por los pistachos Como fuente de energía Y para prevenir Enfermedades del corazón O la diabetes Anima además A los jóvenes A hacer deporte Hombre pues yo Siendo futbolista Sabiendo la importancia Que tiene Sobre todo ¿No? El tener una dieta Equilibrada Yo diría Pues eso Comer sano Dieta equilibrada Hacer deporte Sobre todo Creo que es algo Muy importante Porque Bueno Al final Los datos están ahí ¿No? Con el estudio Y creo que es muy importante Para nuestro futuro Los malos hábitos alimenticios Y la falta de ejercicio físico Entre los jóvenes españoles Hacen que aumenten Los casos De síndrome metabólico Se trata De un grupo De afecciones Como la obesidad O los niveles altos De azúcar Cada año Se diagnostican 94.000 nuevos casos Bueno Estas son cifras En España Pero Panamá No está Tampoco No está libre De todos estos problemas Lo interesante de esto Es que Bueno Y podemos ver El pistacho Pero recuerden Tiene que ser el pistacho Sin tostar Y sin sal Nada Que ahora se va a comer El helado de pistacho El ponche de pistacho O sea No Ay Y eso que es tan rico Oigan Coman pistacho Que eso es bueno Sí, sí Ya saben Así que bueno Yo la verdad Que no conocía Todos estos beneficios Que tiene Este Este ¿Cómo se dice? Grano Este grano Exactamente Que sé que A muchas personas No le gusta Pero A mí en lo personal Sí Es muy rico El pistacho Y todo lo que se puede Hacer Google Bueno No hay grano Perdón Es semilla Es semilla 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 Exacto Semilla Sí, sí Semilla Semilla Así es Así que bueno Ya saben Los beneficios Que tiene El comer pistacho Pero recuerden Sin tostar Y sin sal Eso es Bien importante Con esta información De salud Terminamos Al día Del día De hoy Martes 27 De febrero 2024 Gracias a todos Ustedes por haber estado En sintonía A través de las frecuencias De radio Hogar Y también aquellos Que nos estaban viendo Por las plataformas De radio Claret Digital Recuerden Estar muy pendientes A todo lo que va pasando En el tema Electoral Y bueno Si Dios nos lo permite Mañana miércoles Estaremos aquí Con ustedes A la una De la tarde Feliz tarde Para todos Estás en sintonía De Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al Mundo Por Internet Radio Claret Televisión Evangelizando al Mundo Por Internet